Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y si la ves caminando por ahí, pensarás que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Doctor Rich te va a decir que no puede vivir sin mí Yo, esta canción va dedicada A la única que yo tengo y siempre tendré DJ, tírate la pista Que a tu mirada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con pipel y sofocándose Y en la noche me imagino yo borrándote Que a tu mirada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con pipel y sofocándose Y en la noche me imagino yo borrándote Otro pancándose Toco pancándose Baila morena, baila morena Perreo para usted, perreo para la cena Baila morena, baila morena Ya ves morita, vamos a suerte Dale, dale don, dale Dale, pa' que se muevan las chales Pa' activan los anormales Y al que se repale, botele Dale, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activan los anormales Y al que se repale, botele Si eres fotogénica Me invito a mi pasarela Ya, ya, ya Ya, papá, mi cosa Yo, yo Yo, yo John Eric Larroco Osorio DJ Urbino Cerrate Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque, teque, mami, me neje el tembleque Pero si tú te da guillema y nos vemos pecheque Tequeque, teque, mami, me neje el tembleque